Esto es Para Vos y un viernes de superacción para dos de los tuiteros políticos más famosos de la Argentina, ni más ni menos que el actual presidente, la ex vicepresidenta, la expresidenta. Se dijeron de todo, Cristina Kirchner y Milley, le estoy poniendo toda la simpatía y un poco de onda a todo esto, pero, ¿qué es lo que pensarán ustedes que están allí en casa, no? Bueno, te cuento, todo empezó con un posteo de la expresidenta, una larga carta a la que tituló, es la economía bimonetaria, estúpido. Una carta dedicada, según escribió, a los nueve meses de la llegada de Milley y las fuerzas del cielo. Obviamente era un texto lleno de críticas, no hizo falta mucho para que Milley le respondiera por la misma vía. Los dos son muy tuiteros. Yo sé que a Vos de Economía no entendés mucho, le contestó Milley, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés, le dice Milley a Cristina, si querés aprender un poco, prende la tele hoy a las 19 horas que voy a estar dándote una clase particular ad honorem. Imagínense, a esa altura ya se había picado la cosa y ahí está, ahí lo estamos viendo. Cristina respondió, Milley, hablar de economía diciendo cualquier cosa en los sets de televisión o escribir plagiando libros es una cosa. Gobernar la Argentina es otra muy distinta, le contesta Cristina. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la lengua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras, porque tiempo tenés, y lo dedicás a boludear en las redes, repito, a boludear en las redes, te espero en el Patria, en el Instituto Patria, ¿no? Y te explico un poquito. Saludos cordiales a vos y a todas las fuerzas del cielo, le escribe Cristina Corino Ría, Dios mío. El contraataque de Milley no se hizo esperar, la tarde de superacción seguía, y contesta el presidente, Cristina, no te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase, a su vez deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso, nos mostrás tu título de abogada. Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo, paso, yo vine a rescatar el país, no a hundirlo. Chiao, le contesta. Cristina la siguió, ay presidente, le dice Cristina, ve que tengo razón, ya, iba a escribir Cristina reconociendo que no tiene razón, pero eso es un comentario aparte. Lo que escribió la expresidenta es, no hace más que seguir confirmando lo dicho, se la pasa boludeando en las redes. Largue Twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy, pero muy mal. Y ahí con mayúsculas, Cristina le pone fin. A las 7 de la tarde habló Milley y dijo esto. Y quiero arrancar la presentación con una frase de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice, Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado. Así es que, dada las aberraciones e inconsistencia que tiene su carta de hoy y todo el daño que le ha causado a la Argentina, bueno, voy a tener que estar explicando cosas obvias. Así es que, para Cris, saludos Cris, esto va para vos. Gracias.